Y va directo desde ahí estaba loco Pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el dueño, mira te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Y pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el dueño, mira te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Voy a tenerlo todo, voy a tenerlo todo loco Pa' eso me chingo trabajando para tenerlo y ya me toco Peligrosa la carretera, pero me cuido, yo no choco No temo la oscuridad, pero si me llega, prendo el foco Todo alusado, siempre abusado, pa' lo que va, si pueda pasar Me van a mirar bien tendido porque pa' la mía no voy a parar Porque aunque me miren que he llegado muy lento Me vale madre porque llegué contento Estoy con los que quise, me hace sentir orgulloso Que si puedo lograr lo que quiero Aún siento penoso, pues la vida da mil vueltas El mundo no es tenebroso, solo dejé de temer Y lo hice, es maravilloso Y les digo, no me reacuechando de agua a la cosecha Para que broten los frutos, que la casa no está hecha Por ahí dicen que es mi turno, pues la gente ya sospecha Traigo dolor de cabeza y pa' quitarlo Pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño Mira, te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Y pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño Mira, te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Salí de Sonora, de San Luis, pa' ser exacto Trato de cumplir un sueño y lo que vivo lo redacto Con el diablo no hay ni un pacto Son mis ganas de salirle Esta va por todos los míos Juro que no voy a fallarle Porque ellos creen en mí Y yo también todavía No he dejado de creer que sí Le sigo echando ganas Que hay gente que confía Y siempre van a estar ahí Mira pa'l cielo y déjate que todo fluya Evita las penas y el problema deja que huya Y no te culpes cuando la culpa no es tuya Yo así le hago y la vida me arrulla Esto es lo mío y eso me hace feliz En mi vida vale todo cuando en ella tengo el mío Hoy la mano va pa' arriba, huevo que estoy ando gris Dejando atrás los temores pa' Pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño Mi gran te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Y pa' la lumbre va otro leño, pa' andar risueño Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños Yo decido, soy el sueño Mi gran te enseño Voy a tener lo que no pude de pequeño Ya la aprendimos mi Tony Sácala Sácala Pa' estar iguales La chispasiva Excelente mi papá La chispasiva La chispasiva La chispasiva La chispasiva